Ya que vivimos en un tiempo donde la tecnología se va apoderando tanto, 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 tanto del medio, pero muchas veces nos desinforma. Entonces caemos en el pánico. Entonces no podemos caer en el pánico porque no podemos pensar, no podemos hacer nada concreto. Porque son tantas cosas. Por un lado, por el WhatsApp nos tiran una información, por el Facebook nos tiran otra y realmente nos volvemos locos. Yo misma en el principio de todo esto, como tengo que informar a otras personas, como doy mi asesoría, oiganme, yo quería volverme loca. Yo decía, oh, Dios mío, pero cuánta información. Y me llamaban por aquí, le dicen esto, así, así, así. Digo yo, oh, Dios mío, pero yo no tengo el centro de comunicación del Estado. Y en un momento, a la siguiente semana, yo dije, no, yo voy a parar porque si yo me descontrolo, yo no voy a poder servirle a los demás. Entonces, cuando me venían a preguntar un algo, yo les decía, mira, ¿dónde tú lo escuchaste? Bueno, vamos a investigar y yo luego te respondo. Porque no podemos entrar todos en pánico. Entonces, realmente le puse un pare al tema. Y de ahí como que me sirvió, porque entonces cuando escuchan algo, ah, no, que lo escuché en tal lugar, entonces yo me dan, me dan la fuente, yo lo investigo. Y pues, entonces así nos entendemos mejor. Entonces, miren, señores, aunque estemos en tiempos de crisis, de un pare, aunque nuestra economía, principalmente en estas zonas, está o está degastada un poco, es también un tiempo de nosotros solidarizarnos con las demás personas. Nosotros no tenemos que esperar a que tengamos mucho o a tener poco. O sea, con poco tú puedes también bendecir a otros. No solamente cuando tú tienes mucho. Lo digo cierto porque al principio de esta cuarentena, yo pensaba, y me venía así a mis recuerdos, que mi mamá tuvo cuatro, cuatro hijos. Nosotros éramos una familia muy pobre económicamente. Mi mamá trabajaba en lavando y planchando para sustentarnos a nosotros y mandarnos a la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Mi mamá no tenía nada realmente. Pero todo niño o niña que le pasaba por el frente a mamá, mi mamá la agarraba, la peinaba, y de los pocos que nosotros teníamos de comer, ella le daba a esos muchachitos. Y a veces yo le decía, mami, ¿pero qué tú estás haciendo? Y ella decía, nada, mira, ya ella se va limpia, todo está limpio. O sea, nosotros no teníamos nada y así ella. Es más, yo encontraba a veces a mi mamá haciendo vestidos a mano de su propio vestido para vestir a otras niñas. Ya ustedes pueden saber. Entonces, eso me trajo a mí ahora en estos días y yo dije, guau, verdaderamente no podemos esperar a tener mucho para nosotros ser solidario y más ahora con lo que nosotros estamos pasando. Me permito contarles este testimonio aparte que me surgió recientemente cuando entró el tema del COVID. Yo realmente sí me preocupé porque yo decía, guau, ¿qué nosotros vamos a hacer en esta burbuja? O sea, en esta zona donde el turismo es la fuente principal de nosotros, de ingresos, entonces me preocupé mucho. Pero nada, descansé esa noche, me acosté, dormí y me estoy soñando con mi madre y ella me está dando un pan y lo está partiendo en tres. Yo le digo, guau, y esto mami me dice, no, para que comas y le dé a ellas. Yo no sé quién era ellas. Nada, al otro día yo despierto y llamo a mi hermana. Seguramente está conectada del otro lado también en esta reunión. Y le digo, julia, mira, me acabo de soñar esto con mami, ¿te acuerdas que ella siempre hacía esto y aquello? Y nosotras comenzamos a vivir ese momento como mi mamá daba sin ella tener nada. Y mi hermana me decía, no, lo que pasa es que Dios le está diciendo que aunque vamos a estar en un momento de crisis, aunque vamos a estar en la escasez, tú vas a tener con qué dar a los demás. Así que ponte a orar y pregúntale a Dios, ¿a quién Él quiere que tú bendiga? Yo me quedé en ese momento y le dije, ok, pues señores, yo lo hice. Y de verdad, yo le pedí al Señor, ¿a quién tú crees que yo pueda bendecir? Y digo yo, wow, pero ¿a cómo yo voy a bendecir que si yo ni siquiera el 30 de marzo cobré, ni cobré en la primera semana de abril, cómo lo voy a hacer? Nada. Le escribo a una persona, que tengo mucho que no sé de ella, la saludo y nada, me da vergüenza decirle, entrar en el tema. Ella también como que le da pena y no me entra, no quiere entrar en el tema. Bueno, esa noche yo no dormí. Robert me dice, ¿tú cómo que no dormiste anoche? Y yo, no, mi amor, no pude dormir. Tengo a esa señora en la cabeza y tengo que hacer algo, pero no sé qué decir, no tengo nada, no tengo tanto para darle. Nada, pues yo esa mañana siguiente, así mismo, me levanto, vuelvo y llamo a la señora y le digo, mire, yo le estoy llamando porque yo sé que usted tiene una necesidad y yo quiero ir donde usted. Pues ella me dice, doña, yo tuve vergüenza ayer decirle qué necesidad yo tenía. Tengo el niño, no tengo comida, no tengo nada. Yo así mismo cerré el teléfono y le dije a Robert Robert, vengo ahora. Yo misma fui donde esa persona. Y pude bendecirla en el momento de que también yo no tenía nada, pero tal vez lo poquito que yo tenía, lo pude compartir con ella. Y óigame, su hijo y ella pudieron comer. Lo que le quiero decir con este testimonio es que donde el Señor lo mande, no tarde. Porque puede ser que a mí me dio tiempo llevarle un pan a esa persona, pero puede ser que no nos dé tiempo llevarla. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, no, lo que yo tengo es poco, lo que yo tengo no va a dar, lo que es esto. Y así fui en esa semana, señores, orando y preguntándole al Señor, ¿dónde tú quieres llevarme? Donde hay una necesidad que yo pueda suplir, aunque no sea con mucho, pero vamos a suplir. No tiene que ser de nosotros mismos de la iglesia, hasta de afuera, porque tú no sabes si esa persona también tiene una necesidad espiritual y tú le puedas también suplir esa necesidad. Entonces yo le insto a que escuchemos un poquito a veces, que no sean tercos como yo, y le puedan dar una cabida así al Espíritu Santo y preguntarle a Dios, ¿a quién tú quieres que yo bendiga? Diríjeme, porque realmente en estos tiempos si hay necesidades, la persona a veces no tienen con qué comer, ni siquiera con qué hacen una comida, dos comidas. Y bueno, en vez de hacer sus tres comidas, a veces no pueden hacer una. Entonces es algo que me concernó mucho y bueno, ahora tuve la oportunidad de decirla porque la iglesia así y Dios así lo permitió que yo diera mi testimonio. Pero realmente me sentí bien al final. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, entonces continuando con nuestra charla, aparte de las medidas que debemos tomar, vamos a dar unas cuantas recomendaciones. No importa que usted sea empleado, no importa que usted sea dueño de su propio negocio, que sea un emprendedor, usted también le puede poner a la práctica, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es reorganizar el presupuesto antes y después de la crisis. Si nuestra cuarentena va a durar 60 días y escuché ahorita que el Estado la quiere prolongar por 25 días más, pues entonces usted vuelve y realce su presupuesto. Es cuestión de que usted no tenga necesidades en el transcurso de los tiempos o los días que van a pasar. Debe también de hacer un presupuesto post-crisis porque a pesar de que se levanten tal vez algunas medidas preventivas del gobierno y eso, pero la economía va a durar un tiempo de recesión, ¿verdad? Nosotros hemos visto que los bancos han dado 90 hasta 60 días de congelación de préstamos. Eso quiere decir, señores, que nuestra economía a nivel de nuestro país va a estar estable. No va a tener mucho movimiento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un reguardo o hacer un presupuesto basado en esos días. No solamente los primeros 60 días que vamos a tener de cuarentena, sino después, ¿qué voy a hacer después que pase esta cuarentena? Debemos ajustarnos a vivir con lo básico. Sí, señora, a vivir con lo básico. La Biblia nos dice y nos llama a ser prudentes. De esta forma vamos a exceder nuestra capacidad de pago. Comenzamos a gastar con las tarjetas. Bueno, los bancos nos dieron cero interés, nos dieron esto, nos dieron aquello. Entonces, comenzamos a gastar. Entonces, vamos a extralimitar el pago de nuestras tarjetas y nuestra capacidad se va a poner un poquito menor. Además, no sabemos qué va a traer esta crisis con nosotros. Si va a haber una reducción de personal, o sea, va a haber un sinnúmero de cosas que todavía no sabemos qué va a hacer. Bueno, debemos crear una lista, por lo menos con las cinco prioridades básicas, que son techo, comida, salud y servicio y comunicación. Y revisar cuáles campos de esto yo puedo bajar el consumo, para que la factura nos pueda llegar un poquito menor. La tercera es ir al supermercado con una lista y sujetarme a ella. No sé si ustedes la mansón como yo, que a veces yo voy al supermercado, bueno, voy a comprar pan y leche y queso. Y cuando a los 15 minutos ya yo llevo el carro lleno y no me era pan y leche que yo iba a comprar. Entonces, no, señor, en estos momentos que estamos viviendo de escasez, nosotros debemos llevar una lista y sujetarnos a ellas. Entonces, la siguiente es conocer las medidas de los bancos. Hablo un poquito antes de ello. En cuanto a sus productos financieros, ustedes tienen tarjetas de crédito, préstamos, ver directamente con su oficial, no ver solamente lo que están publicando. Usted llama a su oficial y le dice, mira, cuáles son los beneficios que tengo, cómo se va, cómo me puedo coger a ellos. Porque muchas veces tú piensas que ya por el simple hecho de que ya tiraron la publicidad, ya tú estás acogido a ese beneficio que está dando el banco. Y realmente no, tú tienes que llamar y decirle, mira, ponme la lista, yo quiero participar y así estar seguro, estemos seguros de que realmente vamos a obtener esos beneficios que nos está dando el banco. En estos momentos no podemos tomar préstamos informales, realmente no. No es lo más recomendable, es que en caso de que lo vayamos a tomar, como hay muchas ofertas y demanda en el campo financiero, pues lo hacemos con quien nos den la mejor opción. Siempre y cuando lo vayamos a tomar para obtener activos, no para endeudarnos más ni para obtener pasivos, que son los gastos. Debemos de reestructurar nuestras prioridades. Ahorita les dije que si vamos a salir, vamos a salir, pero vamos a ver si tengo que ir al supermercado, si tengo que ir a la farmacia, si tengo que echar combustible o si fue el gas. Entonces hay como reunir todas esas cositas. No voy a salir, ya no, déjame ir a salir a ver cómo anda la zona, en qué está la zona. No, si usted no tiene nada importante que hacer en la calle, pues usted se queda en su casa, se esté evitando de un contagio y se esté evitando gastar un combustible que tal vez ahorita le va a hacer falta. Entonces es reestructurar todos los días que usted va a hacer en la calle para ver si siente la necesidad de salir. Entonces la próxima recomendación que podemos dar es aprovechar la crisis para crear oportunidades de crecimiento, ¿verdad? Si no contamos con un fondo de emergencia, como expliqué al principio, o por lo contrario, no encontramos sumergidos en deuda, es el tiempo de usted sentarse y ver si realmente su capacidad de pago es la que es la más recomendable para usted. Usted hace un stop, revista, analiza sus cuentas, pone en pago las que tienen mayor intereses para cuando pase el tema de la crisis, usted echa a andar esa parte. También en los momentos de crisis es cuando a las personas se les fluyen ideas de cómo obtener otras fuentes de ingreso, buscan la forma de movilizar la economía, de hacer otras cosas diferentes que ellos no han acostumbrado a hacer. Y como estamos en una crisis, pues logramos perder el miedo y tirar para adelante, como decimos realmente. Otra recomendación es, valore el tiempo que usted tiene como un activo. Sí, señores, como un activo. Porque ahora mismo podemos estar en nuestra casa haciendo nada. Entonces, en vez de poner el tiempo a producir, lo que, bueno, ok, en la casa podemos hacer los oficios, pero no hagamos solamente los oficios, señores. Vamos a hacer otra cosa más productiva. Déjame ver cómo yo puedo ayudar a otra persona. Este, o sea, hay muchas cosas que hacer en este tiempo de, que yo le llamo de ocio, pero que no es ocio nada porque uno vive pensando, ¿qué va a pasar después que levanten esta cuarentena? ¿Qué vamos a hacer? O sea, el tiempo que estamos viviendo ahora es un tiempo precioso. Es el principal activo que nosotros tenemos y tenemos que sacarle provecho para hacer otros proyectos o hasta incubar otro proyecto nuevo que podamos echar a andar cuando todo esto termine. La siguiente es rastrear los mecanismos de alivio tributario. Esto no solamente para los empleados, porque aquí en nuestro país hubieron unas cuantas medidas que fueron a favor del empleado, sino también para aquellos pequeños emprendedores que tienen sus empresas y sus negocios propios. Tienen que estar al, se me olvidó la palabra, tienen que estar a la perspectiva de lo que está diciendo la Dirección General de Impuestos Internos, qué impuestos no voy a pagar ahora, qué otras medidas están ellos recomendando. Y si no se le hace un poquito entender esas medidas, cualquier cosa yo les puedo explicar y darle una solución ahí en el momento sin ningún, te sabes, un apoyo ahí a la iglesia. Amén. Estoy hablando sola. Amén, amén. 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 Entonces, no, la última, no se concentra en la crisis, señores. Todo es pasajero y la Biblia lo dice. Después que todo pase, la economía nuestra va a llegar a un nivel de estabilidad. Sabemos que va a durar un buen tiempo para que podamos restablecernos verdad y vivir la vida bien. vida como anteriormente la teníamos, pero lo vamos a hacer, porque tarde o temprano todo esto pasará, como así muy bien la Biblia lo dice. Gracias. Excelente, excelente, de verdad, la participación. Dios te siga bendiciendo grandemente, Yajaira. Tenemos una pregunta. Sí. Obert Capoiz pregunta, el gobierno ordenó a que los bancos congelen los cobros de las tarjetas de créditos y préstamos por un tiempo. Que él dice que ahora mismo no tiene claro. Por favor, poner en mudo los micrófonos. Creo que fueron tres meses, pero él no lo tiene claro. Si el banco obvia eso y como quiera hace el cobro, ¿cómo puede reclamar de la forma correcta basado en la orden del gobierno? Sí, lo primero que le dije es que antes de tomar cualquier decisión, no solamente se llevaran de lo que está publicado, sino que llamaran a su oficial de cuenta. Hay muchos bancos en nuestro país que uno están tomando 60 días y otros 90. ¿Qué pasa con esto que ellos están haciendo? Es postergando estos dos meses, dos o tres meses que tú no vas a pagar, te lo están llevando al final del préstamo. Ejemplo, si mi préstamo terminaba en mayo del 2021, quiere decir que en agosto de mayo de agosto del 2021 es que mi préstamo se va a terminar. Ahora bien, con la tarjeta pasa otra cosa diferente. Ellos están dando, si te daban 23 días para tú hacer el pago, te están dando unos tres o cuatro días más sin intereses. Pero tienes que honrar el pago, o por lo menos debe de honrar la primera cuota o la cuota inicial. Entonces, hay un tema, bueno, a mí misma recientemente me pasó, mi tarjeta corta los días 20. Yo llevándome de esto, no voy a decir qué banco fue, pero sí, cuando yo quise hacer el pago mínimo de la tarjeta, yo vi que ellos me pusieron un interés. Cuando habían dicho que desde que inició la cuarentena el 18 de marzo, hasta que ésta se cubriera como el 13 o el tanto por ahí de abril, no había, no podían ponernos interés y realmente me lo pusieron. Entonces, así mismo, yo mandé una reclamación a mi oficial. excelente, tenemos otra pregunta, nuestro hermano Sena, dice, los beneficios tributarios para empresas, ¿cuáles fueron? Bueno, dentro de los beneficios está el impuesto sobre la renta a personas físicas, estos eran hasta, la presentación hasta el 30 de marzo, entonces lo dejaron hasta el 29 de mayo para pagarlo en varias cuotas. De igual forma, el impuesto sobre la renta a personas jurídicas, estos fueron postergados también para el 29 de mayo para en cuatro cuotas. Los ITVs que se presentan en febrero y marzo se fueron a hacer en cuatro cuotas respectivamente. Bueno, excelente, creo que no tenemos más preguntas, licenciada. Ya tanto usted como yo, yo creo que podemos entregar. Muy buena explicación, Rosa. Bueno, y de verdad, yo sé que en nuestro cuerpo de allá de la iglesia hay varias personas que tienen esos negocios y eso, si sienten la necesidad de alguna asesoría, se pueden acercar sin ningún coste, ¿verdad? Que le podemos ayudar. Realmente, yo me siento bien cuando me usan. Realmente. Ya Jaira, amén. una pregunta, las medidas que se tomaron en cuanto a los pagos de crédito y préstamo, fue a partir del pago, independientemente de que la tarjeta contara en tal o equi fecha, los pagos eran a partir de, estas medidas iban a funcionar a partir del mes de abril, marzo, abril, abril y mayo. Marzo, vamos a decir marzo, porque todo empezó. Marzo no. Abril y mayo. Abril y mayo. Porque marzo ya se venían 18 días ya de trabajo, entonces para esos temas no había una, si postergaron el pago de la tarjeta que cortaba 19, pues tenía chance de pagarle el 24, de intereses. Ok, amén. Bien, excelente. Si nadie más tiene una pregunta o un comentario, ¿sí? Yajaira. Sí, escucho. Gracias. Hay bancos que han dado 90 días para frisar tus préstamos y hay otros que han dado 60 días. Eso va a depender del banco. Sí. Si puedo decir por aquí cuáles han dado los 60 y los 90 o si lo buscamos o me... No, si tiene los gastos sueltenos, licenciada. Ok. Bueno, lo que han dado los 90 días han sido mayormente el Banco Popular y el Banco de Reservas. Las asociaciones están dando 60, el FIOGAR 60 y el VHD todavía ellos no están bien si son 60 o 90. El Santa Cruz de 90. 90, exacto, exacto. Gloria al Padre. Sí, eso quiere decir, señores, que si los bancos que son los que mueven la economía de nuestro país están dando 60 y 90 días es porque la crisis que estamos pasando va a durar más o menos un poquito más, tres meses, yo digo más o menos tres meses más. ¿Hola? ¿Sí? El Proamérica. ¿Sí? El Proamérica. Proamérica no no tengo no tengo ese listado porque no en el listado que me pasaron no lo tengo. Ok, porque llamaron a mi esposo para que fuera a realizar un pago. si incluso ellos están dando facilidades las entidades financieras de que usted tiene una plataforma y usted pueda solicitar que se le pueda frisar. Debe de llamar a su gerente como le dije para que lo puedan hacer porque de lo contrario usted va a pensar que se hizo automático y a veces muchas veces no se está haciendo automático. Amada, Dios le bendiga más. excelente todo como siempre. Tan bella y tan hermosa. Oh my God. El Proamérica está contento por ahí. Amada, algo que le iba a preguntar. ¿Usted ha escuchado de alguna facilidad por ejemplo para los seguros de vehículos o por lo menos para el tema de las rentas si se ha si se ha establecido algo de eso? No, mira, para el seguro lo que te puedo decir es que uno de mis clientes recientemente renovó póliza. Te puedo dar el testimonio porque a él acaba de renovar póliza y se la renovaron tal cual. ¿Por qué? Porque es un servicio de riesgo. Tú sabes, no importa la situación que esté pasando el país. si pasa un algo o se le entra un tercero o lo que sea, el seguro te va a responder. Por ende, a nosotros nos cobraron la póliza total con los incrementos y todo igual. Dios bendiga, Yajaira, ¿cómo estás? Amén. Si tengo una inquietud. Yo tengo un préstamo con una... Ajá. Los pagos están... Tenemos lo que es el periodo de gracia de tres meses. Pero yo pude observar que los intereses siguen corriendo. Eso le iba a decir. Hay dos o tres bancos que no te va a cobrar el capital. Solamente te va a cobrar el interés. Pero hay otro banco que sí te va a trasladar la cuota total. Y tú debes de tener al día la cuota de marzo. Entonces, si tu préstamo es reciente, realmente esa medida no te va a beneficiar porque a principios del préstamo el mayor porcentaje es capital. no va a ser interés. Ok. También eso es con uno. Yo tengo también otra situación con otro banco y fue que una de mis cuotas yo la pago el día 2 de abril, por ejemplo. Los días dos de cada mes. El mes de abril ellos me llamaron hace tres días diciéndome que yo tenía una cuenta atrasada. Cuando yo digo no, pero yo estoy todo el día porque estamos en el periodo de desgracia. Ellos me dijeron no, que nuestra entidad comenzó a aplicar esto el día 6 de abril. O sea, que aquellas entidades, por ejemplo, no era el día primero que tenía que... El primero de abril, si así es, tú tienes el derecho de acogerte a lo que dijo el presidente porque fue por una disposición del Banco Central. Puedes hacer tu reclamación basándote en la resolución que enviaron porque esa resolución fue escrita entre todos los bancos encabezada por el Banco Central. Yo estuve diciéndoles eso mismo, mas sin embargo ellos siguieron indagando o concentrándose, mejor dicho, en que la empresa o la entidad de ellos comenzó a ejercerlo el día 6. y ellos se valieron de un medio público para decir que era a partir de... No, entonces usted le reclama cuando... No sé si usted tiene el correo de su gerente y le hace el énfasis porque tú sabes que a veces nos llaman para cobrar o para recordarnos los cobros no el gerente nuestro sino una máquina o alguien que sabe general. Entonces, yo te recomiendo eso que llame a tu encargado de préstamo y vele esa parte porque realmente fue a primero de abril y fue por resolución y no hay nada que derogue una resolución estatal y más por el Banco Central. Muchas gracias. Ok. Trabajamos en entrega a la casa, me dijo que va a buscar una casa... Cierda. Ajá. Lo que hemos decidido tomar en mi familia es quedarnos con el mínimo de tarjeta de crédito. Así, las tentaciones son un poquito menos. Así es. Y también cualquier cargo que a veces se inventan y ponen en las tarjetas que uno obligatoriamente tiene que pagar, pues, se reduce. por eso le comentaba que no nos llevemos muchas veces, tú sabes, irnos a la fuente porque la publicidad lo aguanta todo. Yo por mí, puse el ejemplo de mi tarjeta de crédito, yo nunca me retraso con mis pagos, siempre yo voy reciclando el dinero, ¿verdad? Entonces, me saltó ahora que como me llevé de la publicidad, pues, veo ahí mis intereses. Pues, yo inmediatamente llamé a a mi supervisor y le dije, mira, esto no puede estar ocurriendo. ¿Cuánto interesa? Y le demostré por teléfono así, por WhatsApp, de que primera vez que yo había incurrido en un pago de un interés y fue por la mala desinformación que a veces ellos tienen y que a veces son publicidad que no son ciertas. O sea, hay que irnos directamente a la fuente, no hacer el gasto excesivo de las tarjetas porque si no, después no vamos, nuestra capacidad de pago se va a poner pequeñita. Sí, mayormente lo están haciendo a primero de abril. No sé por qué esta otra institución que dijo el compañero que le dijeron que el día 6. ¿Alguien más? Amén, Lady, amén. Bendiciones, licenciada. Tengo una pregunta. Yo tengo dos préstamos con dos instituciones y ambos préstamos están al día. Una, los pagos son los días 2, como tenía con el hermano Henry y la otra es los pagos son los días 14. La de la institución que lo pago los días 14, ya automáticamente me lo movieron y yo lo puedo ver en mi app. Exacto. La que es el día 2, aún no me lo ha movido y me dice que yo estoy, que yo caí en atraso. Yo hablé con mi oficial y ella me dice que en el sistema de ellos ya lo movieron, pero entonces ¿qué hago yo? Porque yo no tengo constancia de que está movido y caigo en atraso. Entonces, quiero una asesoría si tengo que ir al banco y hablo antes de que termine el proyecto de gracia o qué puedo hacer. Aunque yo tengo ese correo que me avala eso, que cualquier cosa, como ella es mi oficial de cuenta, yo lo puedo tener como una justificación o yo debo hacer otra cosa más. No, realmente, como ya te lo haces con ella, se lo pusiste por escrito. Siempre es bueno uno enviar toda esa pregunta y toda esa cosita a nuestros oficiales por escrito vía correo. Además, en la disposición que también publicó el Estado, ninguna institución financiera te puede a ti poner como mala paga o llévate al buro o hasta que pase estos días de cuarentena, no importa el tiempo que dure, si tú te atrasas en este periodo, después del 18 de marzo hasta que dure esto, ninguno de ellos te pueden poner en atrasos. Pero el préstamo sí dice que yo tengo un atraso de 1 a 30 días. Si puede hacer en el VHD pasa eso. puede hacer de que pase eso, pero ya tu oficial te dijo que no, que ellos ya lo arreglaron. Entonces, tú de todas formas le mandas un correíto y le dices mira, en cuanto a la conversación que hicimos tal día, tal fecha, te aseguras, tú sabes de que eso que ella te está diciendo sea así por si cualquier eventualidad futuro. Amén, amén, gracias. Sí, a tu orden. Sí, Leidy, ¿alguien más? Si alguien más desea preguntar. Ya se acabaron las preguntas. Leidy, ya se acabaron las preguntas. Para eso ya voy a terminar las preguntas. Bueno, agradecemos al Señor por nuestra hermana Yajaira. Bendecimos a nuestra hermana Yajaira por este tiempo, de verdad, un tiempo precioso y muy productivo realmente la charla, la conferencia, muy, muy productivo. Así es que si exhorto a cualquier hermana que si tiene alguna inquietud, alguna pregunta, a la ,